Para mi gente alegre, mi gente santiadera, gracias amado Perú, por bailar, cantar, al comparte la única, ¡Penis, ¡Penis del Perú! ¡Muy presteza! ¡Muy presteza! ¡Muy presteza! ¡Muy presteza! ¡Penis del Perú! ¡Qué bien acompañada por estos bravos muchachos! ¡Penis, ¡Penis del Perú! ¡Pásame la chuela! ¡A la que es Camila! ¡Dime corazón! ¡Dime por favor! ¡Si podría perderme! ¡Penis del Perú! ¡Dime corazón! ¡Dime por favor! ¡Si podría perderme! ¡Ya no me mientas! ¡Ya no me engañes! ¡No quiero seguir sufriendo! ¡Ya no me mientas! ¡Ya no me engañes! ¡No quiero seguir llorando! ¡Ay, carasocito! ¡Por favor ya no te equivoques! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Seguiré en Perú! ¡En el amor! ¡Nunca se sabe! ¡Dónde reirás! ¡Dónde sufrirás! ¡O tal vez! ¡Dónde llorarás! ¡Si has llorando mucho sufrido! ¡Por favor no te equivoques! ¡Si has llorando mucho sufrido! ¡Por favor no te equivoques! ¡O tal vez! ¡O tal vez ya no! ¡Por favor ya no! ¡No quiero seguir ayudando! Otra vez ya no, por favor ya no, no quiero ser sufriendo Gracias a nuestros amigos de Tóxico y Sanz Vamos a vivir más nada en Viva Perú Bailaremos, juntaremos, sí, sí Chocatáos, chocatáos, rico, 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 rico Si es un delito, si es un pecador, te pido que me perdonen Si es un delito, si es un pecador, te pido que me perdonen La culpa la tengo por enamorarme de corazones a quien nos La culpa la tengo por enamorarme de corazones extraños Con cariño para que bailen las hermanas Mami y Roxana Pastrana El amor es muy hermoso cuando una sabe llamar por todo el corazón El amor es muy hermoso cuando una sabe llamar por todo el corazón El amor es muy hermoso cuando una sabe llamar por todo el corazón A ver, a ver, a ver, vamos a ver ¿Dónde está la gente más alegre? Quiero verlos, quiero verlos ¡Chocatáos! Un, dos, tres, un, dos, tres, siga zapateando Un, dos, tres, siga zapateando ¡Como zapatea! ¡Cristian Patrocinio! ¡Ese chinito! ¡Tú sabes! ¡Ozaleta!